Música 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 Coño, ya estoy viendo sniper, mira A la cual Me voy a disparar, tío Me lo disparo yo, no me ha visto ella Casi viene la cabeza, tío, se ha movido Ya está Ya estoy marcando Música Todavía sigue ahí, también Música Que bueno Música 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 ¡Oh, cheque! Yo, desde no sé cuá... Y yo, pero no sé... Pero a 50 kilómetros, tío. Ahí va. Lo...